Si habéis entrado aquí, soy bienvenidos al canal de Cenizoso. ¿Qué sentido tiene ahora mismo comerse un cordero entero en Navidad? Y es que al parecer, hoy vengo a hablar de un problema que se viene dando en todas las Navidades. Gente que se pone a comer hasta que no le cabe más, que vomita y luego sigue comiendo, y que al final acaba en un hospital, acaba en un hospital por un cólico, por una indigestión grave, que puede acabar con su vida. Es muy desagradable ver cómo en Navidad las salas de urgencias de los hospitales se llenan, pero no solamente por comer, sino por beber, por comas etílicos, en fin, la gente lo celebra a lo grande. Yo respeto la tradición de comer, de comer en abundancia. Respeto también la tradición de salir de fiesta. El problema viene cuando ya no es que se haga de una manera exagerada, es que se hace de una manera inconsciente. Vamos a ver, si el cuerpo te está diciendo que no puedes comer más, no comas más, no comas más. Es que hay gente que a lo mejor se come, yo qué sé, dos o tres platos de gambas, después agrega, pues, dame media costilla, luego me das la pierna del cordero, luego me das estas patatas que están muy ricas, dame estas gulas, dame no sé... Ah, mira, esos... Hombre, ya vale, si tú en tu día a día comes diez veces menos. Se puede comer, se debe comer bien en Navidad, porque es una fecha especial. Pero ojo, eso no significa que no nos tengamos que preocupar de nuestra salud. Es como si dijéramos, joder, llegan las Navidades y todo el mundo parece que está empeñado en caer enfermo. Yo prácticamente todas las Navidades sufro de alguna indigestión, pero ya no es por el tema de que no sepa controlar lo que como, sino que mi abuela automáticamente se pone a llorar si no como lo que me pone en la mesa. En fin, seguramente ese no será vuestro caso, así que por favor, aprovechad. Aprovechad y no comáis todo lo que pongan en la mesa. Comed hasta que os quedéis llenos, hasta que os quedéis a gusto. Tenéis que pensar que luego vais a salir de fiesta la mayoría y que tampoco podéis ir ahí muy llenos, porque os puede dar un cólico. Y un cólico, por desgracia, para vuestra información, puede ser mortal. Así que mucho ojo con esto. Mucho ojo también con los comas etílicos. Bebed, pero no bebáis hasta el punto de morir. Yo solo espero que este año no se vuelvan a repetir las cifras del año anterior. Cientos y cientos de muertos por culpa de las Navidades. Cuando en realidad esta fecha tendría que ser una fecha de ilusión y alegría en la que todos disfrutemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!